Hay que ver qué mala está esta cerveza, Marcialete. ¡Gaticos y monetes! ¡Hálo, gaticos! A ver, ¿qué es este, Totonazo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué pedalucha! ¡Joder, macho! ¡Anderoso! ¡Ah, haría! ¡Vaya, oye, el periódico viene... ¡Ah, pues yo al final no he cerrado! ¡Entra, cara! ¡Muchachada, Nui! ¡Nui! ¡Marí! ¡Gracias por ver!